¡Aplausos! ¡Aplausos! Una palabra tuya, el calor de tus besos, pero es en vano tú no estás. He recorrido los lugares que contigo conocí, buscando en la noche. Una caricia tuya, una mirada tierna Algo que me haga presentir que vives Y escucho en el silencio una voz que me dice Que allá en el cielo vives tú Y que me estás esperando Y que me estás esperando Que tú me estás esperando Quisiera estar un poco a solas Y pensar en nuestro amor He recorrido los lugares que contigo conocí Buscando en la noche Una caricia tuya, una mirada tierna Algo que me haga presentir que vives Y escucho en el silencio una voz que me dice Que allá en el cielo vives tú Y que me estás esperando Y que me estás esperando Que tú me estás esperando Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!